El otro día hice un vídeo que se llama Escucha el inglés australiano en el que nos fuimos a bares y a cafés y de esta forma ustedes podían escuchar cómo era ordenar un café, ordenar una cerveza u ordenar comida en un restaurante australiano y así como que se iban acostumbrando al acento australiano. En ese vídeo ustedes me dijeron que fuera a un drive-thru e hiciera exactamente lo mismo y la verdad es que me llamó mucho la atención porque ordenar en un restaurante así de frente es completamente diferente a ordenar en un drive-thru, como que hay muchísimas cosas pasando al mismo tiempo te toca hacerlo más rápido, aparte estás escuchando por medio de una máquina y pues nada, decidí poner eso a prueba el día de hoy y es por eso que hoy los voy a llevar a cuatro drive-thru diferentes para que ustedes puedan escuchar cómo es ordenar en un drive-thru acá en Australia. ¿Están listos? Este vídeo está patrocinado por el Sprint de Lingoda. Esta no es la primera vez que yo les hablo de Lingoda, de hecho yo llevo trabajando con ellos más de un año e incluso soy estudiante de Lingoda porque estoy aprendiendo francés. Lingoda es una escuela de idiomas y con el Sprint básicamente tú puedes aprender o mejorar un idioma en tres meses y si eres lo suficientemente comprometido te devuelven el 100% del dinero que pagaste. La idea es que atiendas a 30 clases por tres meses y si no faltas a ninguna clase entonces te devuelven el 100% del dinero que pagaste. Además pues también hay una opción para los más flexibles donde tú puedes atender a 15 clases por mes por tres meses y si no faltas a ninguna entonces te devuelven la mitad del dinero que pagaste. Para ingresar a este curso no tienes que tener ningún nivel, de hecho yo empecé mis clases de francés con cero pollitos de francés y poquito a poco voy avanzando. Los profesores también son nativos y certificados y además hay clases 24-7 así que tú puedes elegir a la hora que te convenga mejor. El próximo Sprint empieza el 15 de enero de 2021 pero los cupos son limitados. Para separar tu cupo puedes hacerlo con un depósito de 49 euros y con el link en la parte de abajo que es un link de descuento te queda en 39 euros. Ojo, este dinero también es devuelto al final del reto si lo cumples junto con el dinero que pagas por el curso. Este reto no es nada nuevo, de hecho ellos llevan haciéndolo muchísimos años y más de 35 mil personas han hecho el reto. Así que si tú quieres unirte te invito a que lo hagas para que empieces el año con un nuevo propósito cumplido. Además que para ayudarte en tu proceso de aprendizaje una vez que unes al reto Lingoda te va a mandar un documento para que traquees tus hábitos en este 2021. Les recuerdo que les dejo el link en la parte de abajo y muchísimas gracias a Lingoda por patrocinar este video. Bueno, llegamos al primer drive-thru, estoy un poquito nerviosa, tengo hambre además y vamos a pedir desayuno. Estoy en Hungry Jack's. Hungry Jack's es lo que en Latinoamérica es Burger King, pero lo que sucede es que cuando Burger King quería llegar a Australia no estaba disponible el nombre Burger King y por eso lo llamaron Hungry Jack's. Entonces nada, pues vamos a ver qué pedimos. A mí la verdad los drive-thru me ponen un poquito nerviosa porque yo, o sea, como que todo es tan rápido como que no sé qué pedir, pero pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, tengo ganas de un café, vamos a ver qué comemos y vamos a ver si lo entendemos porque la mayoría de veces yo no entiendo. Yo llevo acá ocho años y a veces, o sea, no entiendo lo que dicen, no entiendo porque habla muy rápido, aparte la voz por medio de un drive-thru es súper robótica. Entonces vamos a ver. Oh my gosh. Welcome to the hotel, I'm sure you're all the way you're ready. Um, can I please have the brekkie veal? Yeah, what's that the brekkie wrap? Sorry? Were you after the brekkie wrap in the meal? Ah, oh sorry, the toastie meal actually. Yeah, no problem. And what coffee were you after? Um, can I get a skinny latte? Sure, can, would you like any sugar in that one? No sugar, thank you. No problem, can I get you anything else? Ah, no, that should be all, thank you so much. That's right, that's $5 just around the corner, thank you. Awesome, thank you so much. Qué nervios. Al principio no le entendí, ay, hi. Sure, just on car, thank you. No sugar, thank you. Thank you very much. Thank you, have a good day. Yay. Listo, salimos victoriosos. Nos compramos un cafecito. Y una cosa súper curiosa, es que acá en Australia, a los sanduchitos de jamón y queso, no les llaman sandwich, sino que les llaman toastie. Mírenlo. Este de acá es un toastie. Toastie de jamón y queso. Está bueno. Sanduchito, cafecito, la verdad es que está bastante bueno. Y se me ocurrió, ya que estamos tan cerca de McDonald's, porque literal McDonald's queda en la otra cuadra, quiero ir a pasar por el drive-thru de McDonald's. Porque una cosa por la que son característicos Hungry Jacks y McDonald's, es porque siempre contratan, o en la mayoría de veces contratan australianos, y tienen acento súper, súper marcado. Si tienen acento súper marcado cuando lo atienden a uno en el restaurante como tal, ahora imagínense por medio del drive-thru. Entonces nada, me voy a desayunar esto y continuamos a nuestra próxima parada, que es McDonald's, o como los australianos lo llaman, McCas. Bueno, el sanduchito estaba bueno, y ahí todavía tengo cafecito, pero este video no es de comida, este video es de inglés australiano. Así que vámonos para nuestro siguiente drive-thru, que es... ¡Uy, cuidado, señor! Que es McDonald's o McCas. ¡Vamos! ¡Ay, qué nervios! No, en serio, yo no sé por qué, pero a mí me dan unos nerviositos cuando tengo que ir a un drive-thru. Un drive-thru de McDonald's. Un drive-thru, un drive-thru. ¡Hola, placeholder! ¿Estás listo? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Qué drink, sorry? ¡Ah, gracias! ¿Puedo pedir un esquina latte, por favor? ¿Qué tamaño? Un pequeño, creo. Un esquina latte. ¿Es todo lo que piensas hoy? ¡Ah, sí, todo lo que está bien! ¿Y le gustaría agregarle a $2.00 para el McDonald's House Charity? ¡Ah, no, estoy bien! No te preocupes. No te preocupes. Sí, casi, pero bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, en realidad, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Miren, muchas gracias! ¡Mírenlo! ¡Qué ternura! Ahorita lo vemos, ahorita lo abrimos. ¿Pero cómo les fue? ¿Sí le entendieron a la niña? Al final me preguntó que si quería hacer una donación para la fundación de Ronald McDonald's. Muchas gracias. ¡Adiós! ¿Otro café? ¿A quién se lo voy a dar? Yo no me voy a tomar todo esto. ¡Listo! Todo sucedió como muy rápido. Entonces, el combo, como les dije anteriormente, venía con un muffin. Los muffins son como... Mejor dicho, venga, les muestro para que ustedes sepan bien cómo son los muffins. Igual, estoy segura que la mayoría de la gente sabe, pero son estos. Esto es de una comida típica inglesa también y lo venden acá en McDonald's en el menú del desayuno. También incluye un hash brown, como una tortilla de papa, súper rica, a mí me encanta. Y un cafecito. Todo eso por la módica suma de $11.20. ¿Qué les parece? ¿Caro o barato? Opinen pues. Siempre va a haber una guerra entre Hungry Jacks y McDonald's. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más rico? ¿Cuál es la mejor hamburguesa? La verdad es que yo no como mucho ni Hungry Jacks ni McDonald's, entonces la verdad no puedo dar mi opinión. Pero una cosa que sí, estoy toda untada de harinas, qué pena. Pero una cosa que sí hay que recalcar es que en Australia, Hungry Jacks y McDonald's es como comida para salir del paso. Como necesitas comprar algo rapidito, pues te vas al drive-thru de McDonald's y del Hungry Jacks y ya, sales. No es como comida de, vamos, te invito a comer McDonald's, vamos a McDonald's. No, es más como entra, sale, ya, rápido, rápido y barato. Pero bueno, hablando y volviendo al tema del drive-thru, ¿cómo les fue? ¿Sí la entendieron a la niña? A mí me parece que habló súper, súper rápido. Menos mal en los drive-thru tienen como esas pantallitas en las que van como anotando la orden y pues si uno no la entiende, entonces uno lee y se da cuenta si tomó la orden bien o no la tomó bien. Y al final cuando me dijo lo de la donación de Ronald McDonald, como que entendí que me estaba pidiendo dinero para una donación, pero no entendí palabra por palabra. ¿Ustedes lo entendieron o no? Cuéntame en los comentarios. Hora del almuerzo, hora de ir a otros dos drive-thru. Vamos a ir a un restaurante mexicano y luego vamos a ir a KFC. Vamos a ver en este restaurante mexicano cómo nos va, porque usualmente acá tienen o latinos o australianos, entonces ojalá nos atienda un australiano. Vamos a ver. ¡Oh, oh! ¡Es nuestro turno! ¡Es nuestro turno! ¡Hola, Petrobras! ¡Hola! ¿Puedo pedir dos $3 tacos, por favor? ¡$3 tacos, mild or spicy! ¡Ah, just mild, gracias! ¿Alguna vez más? No, eso debería ser todo, muchas gracias. ¡$6,00 de factor! ¡Claro, gracias! Si nos atendió una australiana y fue todo súper rápido. Eso es lo que pasa con los drive-thru, que te hablan todo siempre súper súper rápido. Pedí dos tacos de $3,00 y ya. Sencillo, fácil. ¿Qué les pareció? ¿Entendieron, no entendieron? Cuéntame en los comentarios cómo les fue. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás en el hotel hoy? ¡Claro, solo un parque de $3,00. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y debería esperar aquí? ¿No? ¿Aquí? Ah, gracias. ¡Gracias! ¡Hace! ¿Estás en el barco? ¡Sí, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Listos los tacos! Ahorita les muestro, porque ya me toca arrancar súper rápido de acá, como que no hay espacio para parar. Entonces, vámonos para KFC, que el pollito que va a comprar de KFC se lo voy a regalar a unos amiguitos, porque obviamente no me voy a comer todo eso yo solita. ¡Muchas gracias! ¡Stop, wait! ¡Muchas gracias! ¿Cómo puedo, Raúl? ¡Hola! ¿Puedo pedir seis piezas de la receta original? Sí, ¿es todo? Sí, eso es todo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Puedo agregar unos chips? Unos chips regular, gracias. No se preocupa. ¡Muy bien! Muchas gracias. Esto fue muy fácil. Todo tan rápido, no sé, como que el desayuno es un poquito más complicado. Esta ha sido mucho más sencilla. ¿Puedo pedir algo regular? Sí, gracias. Gracias, también. Claro, gracias. ¿Puedo ir a la comida? Sí, por favor, gracias. Espero que tengas un buen día. Adiós, gracias. ¡Yay! ¡Pollito! Bueno, ¿cómo les fue con esa? Esa fue sencilla, ¿ok? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Déjenme en los comentarios a ver cómo les fue con esta. Fue como más rapidita. Creo que las del desayuno han sido como las más complicadas. Estas han sido facilitas. No sé, ustedes me dirán cómo les va. Y pagué en total por 6 piezas de pollo y unas papitas. Pagué 18 dólares con 20. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Barato? ¿Caro? No sé. Ustedes me dirán. Ustedes son los que mandan aquí. Recogemos el pollo y vamos a llevárselo a mis amigos para que disfruten el pollito KFZ. Buenas, llegó el delivery de pollo. Miren, así son las bolsas de KFZ acá en Australia. Y esto es una expresión. It's finger licking good. Quiere decir que está tan delicioso como para chuparse los dedos. Hola. Chao. Y pues listo. Ya creo que ha sido suficiente comida por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video, que hayan aprendido palabras nuevas. Cuéntenme en los comentarios cómo les fue en cada una de las experiencias. Si entendieron, no entendieron. Les parece fácil, les parece difícil. Quiero escucharlos en los comentarios. Y nada amigos, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que también tengo redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde subo contenido constantemente. Contenido complementario a los videos que ustedes están viendo. Así que síganme por allá. Muchísimas gracias a mis Patreones que están apareciendo acá en pantalla. Ellos hacen parte de nuestro chat privado. Y si tú te quieres unir a nuestro chat privado, te dejo un link en la parte de abajo a Patreon. Es una forma de apoyar el canal y aparte de conocer una comunidad muy bonita que está pronta a venir a Australia. Así que les dejo el link en la parte de abajo. Suscríbanse, denle like, compartanlo. Y como siempre amigos, recuerden que en este momento las fronteras están cerradas. Pero apenas las abran, yo los voy a estar esperando. ¡Woo! ¡Acá en Australia! ¡Woo! 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 Gracias por ver el video.